Bien, brevemente y acompañando la postura de mis anteriores compañeros, digo que la petición, como estaba formulada, parece que tiene cuidado, respeto, preocupación, sí, en el tema de Nicaragua, pero no parece estar en contra de ninguna manera de los principios más altos de la política exterior mexicana, sino al contrario, manifiesta, decía yo, una legítima preocupación, apoyar que siempre haya libertad para que los ciudadanos puedan elegir con pleno respeto a sus propias leyes, etcétera. Así que, sin lugar a dudas, parece que estamos en la lógica de acompañar esta propuesta de la senadora Beatriz Paredes. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Sábia.